¡Suscríbete al canal! Por ser jugador de Barcelona, ya tienes que ser el mejor en tu posición. Solo con mirarnos sabíamos lo que iba a hacer el uno al otro. Cuando haces bien las cosas y le echas ganas, puedes llegar a sorprenderte a ti mismo. Rafa Márquez había llegado al máximo nivel con el campeón de Europa. Yo creo que es de las personas que cambia más dentro a fuera del campo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de testaferros del narco al futbolista mexicano con más títulos internacionales de la historia. Rafa Márquez ligado con dinero del narcotráfico. Este era el partido de su vida. De repente eres un héroe y de repente te están señalando como el peor de los criminales. Intentaré esclarecer todo esto y ser el Rafa Márquez que se desconocen. Él no iba a tirar la toalla nunca. Al final la gente cree en ti. Es que los jugadores importantes están ahí, donde deben estar. Hay que ser ganadores, triunfadores, cabrones. Han elegido a Rafael Márquez para que tome las riendas del Barcelona Atlético. Ha sido un líder toda su vida. El fútbol me lo dio todo.